Amigos de Revista de Sociedad, comencemos este segundo blog, efectivamente, en una autoridad en plató, y lo tengo que decir, orgullosos de que hemos hecho visitar hoy, porque tenemos a una de las 5 doctores más importantes de Europa en medicina estética, y ella es María Dolores Antonia, así la saludamos. Doctora, bienvenida a Revista de Sociedad. Hola, muchas gracias, Denise. Me da un poco de vergüenza que te digas estas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, es cierto, pero cuando te lo dicen así, como suena, como muy... Bueno, al César lo que es del César. Vale, de acuerdo, es la realidad. Doctora, pues, bueno, un placer. Lo primero, y para que todos nuestros espectadores te vayan conociendo un poquito, ¿quién es la doctora María Dolores Antonia? Bueno, pues, una persona normal y corriente, que con mucho empeño, con muchos años y mucho esfuerzo, ha ido implementando su conocimiento en avanzada tecnología para, bueno, pues, para dar salud, belleza y rejuvenecimiento a la piel, sin invasión. Bueno, bueno, sabemos que... Es que yo te lo iré diciendo, no te preocupes que yo te lo iré diciendo. Sabemos que te llaman la maga de la medicina estética, ¿eh? Así que esto me gustaría que me lo contases un poquito. Esa es una anécdota muy divertida que tuve con una periodista, una colega tuya, que es Marta Robles, que me dijo, a ver, ¿cómo mueves tú las manos, niña? ¿Por qué me dejas esta piel tan estupenda? Dice, es que he intentado de otra manera y, mira, es que me encantan las tuyas. Y de ahí dice, es que tienes magia en las manos. Eres una maga. Bueno, y de ahí se ha quedado, ¿no? Pero bueno, sí. Es una anécdota muy divertida. Una anécdota, pero que al final, pues, bueno, pues, algo tendrá el agua cuando la bendicen, María Dolores. ¿Cómo, en qué momento y por qué llegas tú al mundo de la medicina estética? Pues, tras muchos años, y es que a veces lo pienso y digo, 25, 30, y digo, mira, un poco de vértigo pensar ya en los años que llevo en esto. Y digo, sí, sí, 30. Empecé prácticamente desde cero cuando el láser llegó a España y me lancé a la piscina y ahora, pues, creo que, bueno, pues, como dicen, pues, he llegado a tener un expertise alto con mucho esfuerzo en estas tecnologías. Soy una fan lover, soy una amante del láser y de la tecnología para darle la belleza a la piel. Me encanta. Eres valenciana, pero también trabajas en Alicante, Castellón, bueno, y en otros lugares, ¿no? Bueno, ahora ya no me da tanto tiempo la vida. Bueno, pero al final siempre estás moviéndote para trabajar, ¿no? Y lo importante y lo que te quería preguntar es, ¿cómo ha sido el proceso hasta despuntar en la medicina estética y llegar al nivel de tener que ir a todos los sitios de España a trabajar? Pues, la experiencia. La experiencia hace que la gente quiera contar contigo, quiera que estés en su equipo. Y entonces, yo he pertenecido a un grupo de dermatología en Madrid, que estoy muy orgullosa, han sido maestros conmigo. Pero, bueno, ahora ya me apetecía mucho volver a la Tierra y aquí estoy. Oye, pues, te lo agradecemos mucho. Y yo encantada. María Dolores, también, pues, una cosa que, bueno, imagino que te enorgullece, trabajar por igual con cualquier paciente, ¿no? Pero hay muchos rostros conocidos, muchas caras populares que confían en ti y esto también es, pues, bueno. Sí, yo creo que es por la experiencia, ¿no? Porque... Es motivo de orgullo, desde luego, y sobre todo, pues, también una satisfacción, ¿no? Que esas personas que estamos viendo en la televisión, en diferentes canales nacionales o internacionales, pues, bueno, que quieran que seas tú la que les toque, ¿no? Sí, a veces hago zapping y digo, voy a ver cómo llevo a las niñas. Y digo, ah, pues, estaba evolucionando muy bien. Y a los niños, ¿no? Y a los niños, sí, porque es, de verdad, 50-50, ¿eh? O sea, a los señores les encanta. Mis tratamientos son muy sutiles, son muy delicados y no son evidentes. Y eso al caballero le gusta mucho. Mejorar y que no se note, no pasarse, muy importante. Bueno, no podemos decir nombres ahora, pero sabemos que hay incluso actores y actrices de Hollywood. Así que... Sí, no podemos decirlo, porque si no, no sería real. Pues, bueno, en cuanto a la variedad de estilos y tratamientos, te dedicas principalmente al cuidado de la piel, ¿correcto? Tengo múltiples tratamientos, pero es fundamental el realizar un diagnóstico, ver lo que el paciente quiere en ese momento, lo que te demanda, y ajustar el diagnóstico, la demanda y al tratamiento. Y de ahí a ahí. ¿Qué momentos son los que valen más la pena de tu profesión, María Dolores? Ah, cuando el paciente te muestra la gratitud y te dice, gracias doctora, esto era justo lo que yo quería. Y yo digo, ¿y viene de Nueva York y hace escala en Madrid y luego se viene para la comunidad valenciana? Digo, a ver, esto no lo entiendo, ¿me lo puede explicar? Digo, si usted tiene mil láseres allí, los tiene todos. ¿Por qué? Dice, pues porque me siento muy confiado, tengo mucha confianza en usted y ha resuelto lo que yo quería que resolviera. Es muy importante encontrar el punto de encuentro con el paciente. Por otra parte, nos has dicho antes que eres una amante del láser. Sí. Con el láser se pueden hacer muchos tratamientos, ¿no? Sí. ¿Cuál es el tratamiento con el que más disfrutas? Bueno, pues con el tratamiento que más me gusta, no sé si ha parecido. Yo digo, mira, este es uno. Con este es casi, puedo hacer de todo con el que está en pantalla. Puedo rejuvenecer, tratar lesiones quirúrgicas sin tener ningún tipo de ablación, o sea, de invasión, ¿no? Todo hacerlo desde fuera. Y bueno, también estamos viendo ahora otro tratamiento que es muy interesante para la flacidez de la piel. Eso es un crack de tratamiento. ¿Esto es un crack de tratamiento? Esto es lo más. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo... A ver, a ver, María Dolores, desvélame algún secreto, por favor. Es una pasada. Desvélame algún secreto. Esto es una pasada, porque es que la flacidez de la piel se acabó, por fin se acabó, no hay nada. Aquí lo tienes. ¿Pero del todo, del todo? Sí. Madre mía. Es un crack. Esto, mira, hay San Donís, Santa María, yo le digo San Cermas. Le he puesto nombre de santo y he dicho gracias. No me digas. Sí, digo gracias por existir. Bueno, tratamiento revolucionario también que estás implantando. Desde ahora, María Dolores, desde ahora, doctora Antón. María Dolores. Bueno, María Dolores. María Dolores. Desde ahora te vamos a ver bastante por nuestro programa. Bueno, me apetecería pasar dos información de los tops que hay ahora en el mundo. Nos encantaría recibirla y estar también a la vanguardia de estos tratamientos, por supuesto. ¿En qué van a consistir las secciones que vas a compartir con nosotros? Pues vamos a un poco adaptarnos y a informar a la población de todo lo que hay y trataremos, bueno, pues la flacidez de la piel, de la cara. Trataremos las lesiones pigmentarias, es decir, las manchas. Yo voy a evitar un poco el tema de la invasión, es decir, no me gusta mucho usar las agujitas y esto, prefiero más la alta tecnología. Y ahí nos vamos a centrar. Te encantará. Bueno, estoy seguro, estoy seguro. Oye, porque cada vez también más hombres son asiduos a la medicina estética. Es muy fácil llevarlos a la medicina estética, los hombres con la tecnología. Realmente fácil. Les digo, si tocamos aquí y marcamos la línea masculina mandibular y dicen, ¿en serio? Digo, ¿lo hacemos? ¿En serio? ¿Lo hacemos? ¿Lo hacemos? ¿Lo hacemos? Qué bueno, qué bueno. ¿Lo hacemos en una hora? ¿En una hora de más? ¿Quieres irte luego de de cena? Perfecto. Vete de cena. ¿En serio? ¿En serio? Mira, la que más me he jugado yo es una paciente que tenía que recoger los globos de oro el viernes y yo le hice el tratamiento el martes. O sea, te la juegas. Bueno, genial. O sea, que cuando marcamos la mandíbula masculina. Madre mía, madre mía. Realmente me estás sorprendiendo. Te lo digo muy en serio. Pero oye, ¿qué quieres que te diga? Si Susana Griso te puede tener en su programa, pues nosotros también. Ah, faltaría más. Nosotros también, claro que sí. Tenemos el tratamiento que estamos viendo ahora mismo. Ah, ese fue cuando estuvo con ella. Precisamente ahí estás con Susana ahora mismo. Sí, sí, sí. Que es el tratamiento que estábamos viendo hace un momentito, ¿no? Sí, el Thermas. Thermas. El San Thermas, ¿no? San Thermas, sí. Bueno, ¿qué le pareció a Susana? ¿Le gustó? Creo que sí. A mí me está encantando también, ¿eh? Yo creo que le gustó bastante. Esto, ¿tú crees que lo podemos hacer también aquí? ¿Vamos a hacerlo? Sí. Por supuesto. Muy bien. ¿Por qué no? Oye, el Thermas creo que es un gran desconocido, ¿no? Conocido dentro del mundo, pero un gran desconocido hacia el público. Esto hay que enseñarlo. Vamos a contarles. Sí. Cuando quieras. ¿Así lo ves? Ahora amamos. Oye, pues yo creo que nos podríamos ir un día a ver cómo lo haces in situ. Claro. Esto te... A mí me encanta, claro, que la gente lo vea. ¿Te mola mi rollo? Me mola un montón. ¿Aceptas el reto? Te lo acepto. Perfecto, pues María Dolores, todo queda dicho. Muchísimas gracias. A ti. No, no, no. Esto, como te lo digo, muchísimas gracias. Y desde ahora, pues todas las novedades de medicina estética que nos las traigas. Top de top. Periódicamente. Hombre, vamos a ver, que esto no es cualquier cosa, no vamos a traer cualquier tratamiento, ¿no? No, no, no. O sea, que vamos al máximo, al máximo nivel. Tanto para hombres como para mujeres, ¿eh? Recordemos, importante. Muy importante, señores. Hay que cuidar la piel. Bueno, y sobre todo a todos aquellos a veces incrédulos, como yo reconozco que soy un poquito incrédulo también. No incrédulo, es decir, yo sé que los tratamientos funcionan, pero nunca he dicho, bueno, pues voy a ponerme, voy a hacerme uno. Más estética que yo, yo no me creo en nada. O sea, tengo que verlo. Y yo solamente trabajo con tecnología aprobada por la Agencia Americana del Medicamento, la FDA. Eso es una seguridad para el paciente primero y para el médico segundo. María Dolores Antón, enhorabuena. Gracias, llámame. Y gracias. María Dolores, desde luego que sí. Bueno, María Dolores, pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Enhorabuena y gracias también por estar con nosotros. Pues yo también. Y más que disfrutaremos.